Vamos calando pedaños, vamos llevando la cruz, sigamos por el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Gloria a Jesús, sembraré la simienta preciosa del glorioso Evangelio de Amor, sembraré, sembraré mientras vivas, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras vivas, dejaré el resultado al Señor, sembraré, sembraré a la casa del Señor. Sembraré mientras vivas, dejaré el resultado al Señor, sembraré mientras vivas, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras vivas, dejaré el resultado al Señor, sembraré mientras vivas, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras vivas, dejaré el resultado al Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Tanto! ¡Cuántos... ...alaban a Dios! ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban a Dios! ¡Bendito sea la gloria de Jehová! ¡Bendito sea el Señor! Te adoramos, te bendecimos... ¡Aleluya! Y te damos gracias a ti Señor! ¡Aleluya! ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡Ay poder! ¡Aleluya! Te bendecimos Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia Señor, estamos aquí para rendirte loores a ti mi Dios, aleluya. Oh maestro santo, tu eres poderoso, tu eres poderoso, tu eres poderoso Padre, tu rompes las cadenas oh Dios, aleluya. Oh maestro amado tu Señor, eres quien tiene el control Padre Santo, te adoramos, te bendecimos Señor, te damos gracias. Te damos gracias a ti Jesús, te damos gracias a ti Jesús, te damos gracias a ti Jesús, aleluya. Te damos gracias Espíritu Santo, gracias Jesús, amén, aleluya. Aleluya, Cristo es la peña. Aleluya. Glóyase al Señor. Aleluya. Cristo es la peña. Dios le que está brotando. Agua de vida. Yo quiero que usted cante, aleluya. Y saludable para mí. Cristo es la peña. Dios le que está brotando. Agua de vida. Agua de vida. Agua de vida. Agua de vida. Amén. 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 Una vez más. ¡Aleluya! 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 ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo, santo, 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 Mira qué lindo, qué lindo es el Señor. La lengua de su leyenda, la lengua de su valor, porque todo lo que hace, él lo hace con amor. La lengua de su leyenda, la lengua de su valor, porque todo lo que hace, él lo hace con amor. Que la bendiga y gracias por este puente. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. La lengua de su leyenda, la lengua de su valor, porque todo lo que hace, él lo hace con amor. ¡Gracias!